¿Qué crees que estás haciendo, demonio? Eres bueno, entiendo. ¿Por qué no dices que aprecias a los humanos? ¿Te refieres al demonio? ¿Acaso pensaba que me detendría? Voy a enviar directamente al infierno a todo aquel que osa enfrentarse a mi poder. Acupuntura, eso necesita. O quizá la antigua compresa de mostaza. Claro que mi abuela tenía fe ciega en la sopa de pollo. Todo era la sopa. Lo siento, jefe. No tenía idea de que odiaba tanto la sopa de pollo. Lo que dije, ¿le molestó tanto? Este es el fin, niño. Van a cerrar la casa. Confiscaron los bienes, las cuentas y el coronel. Ya no queda nada. Esta es su ropa. Y tome este retrato. Es lo único que pude rescatarle. Ha llegado el portanaves. Nuestros enemigos son una lesión. Y tú insistes en perder el tiempo. Si no das una orden, serás carnevado. Eh, eh, carmesí. Es color carmesí. No es rojo. En realidad es... ¡Déjame en paz! Es la magia navideña. ¿Qué? Esto. ¡Feliz Navidad para todos! Buen trabajo, Rangers. Déjenme en Lomi. No lo estoy. Fuente mágica. Fuerza mística. Corazón de fuego ardiente. ¡Guerrero lobo! ¡Defensor de la verdad! Soy Corag. El caballero lobo. ¡Ute, millor, catastros! ¡Surge de las profundidades! ¡Ja, ja, ja, ja! No son más que granos de arena bajo mis pezuñas. Divertidas. Claro. Muy bien, Hulk. Tú eliges. Sé bueno. Puedes tranquilizarte y entregarte por las buenas. ¡Oh! Bruce Banner. Alias el Increíble Hulk. Nick Furia te manda sus saludos. En un futuro no muy lejano, la Tierra se convirtió en un refugio para todas las razas extraterrestres que vinieron desde los confines de la galaxia a vivir en paz. Power Rangers Super Patrulla Delta. El principio. Primera parte.